¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos con The Valdinophar y Sacrepentance. Vamos a continuar y nos vamos con Eden al modo card. ¿Con qué empezamos? Pues empezamos fuertecitos. Empezamos sin vida. Empezamos con... ¡Luna! Aquí estáis muy raro que salga este objeto. Bueno, Luna es un objeto de planetario. ¡Adiós! Luna es un objeto de planetario. Hace que si encuentras la sala secreta de un piso... ¡Adiós! Si encuentras la sala de un piso, hay una luz, que es esta, y si te pones debajo te aumentan las estadísticas. Entonces, este piso ya que lo tenemos reventado por la bomba, por la bomba de Mamma Mega, vamos a aprovecharlo y nos vamos. Y nos vamos a visitarlo entero. Mira, hemos empezado muy bien. Mirad las estadísticas que tenemos. Las estadísticas desaparecerán al pasar de piso, porque esto nos lo está dando Luna. ¿Vale? Y empezamos con Blinky. Y empezamos con una llave. Y una librería. Con el libro del autoapuntado y con el libro este, de la telepatía para tontos. Literalmente significa eso, no es que me lo estoy inventando. Y ahora el jefe va a explotar. Mira, Géminis, ¿qué tal? ¿Cuánto dura? Bien. Pues, pues, ¿qué voy a decir? Nos vamos. Ok. Mira, no voy a visitar la sala... La sala esta. No voy a ir a la sala amarilla porque vamos a hacer... Vamos a intentar sacar un objeto de planetario. El objeto de planetario que nos están dando no afecta a esta mecánica. Sé que me he comido dos pinchazos por no entrar a la sala amarilla, pero es que necesitamos el objeto de planetario. Bien, Peror. Podríamos hacérnoslo. Tenemos 2,88 de daño. Es lo único que me falla. A ver si nos encontramos la tienda y nos dan buenos objetos. La sala amarilla, la sala secreta no puede estar aquí. Clarices. Sí, ya la he encontrado. Vamos. Venga, vámonos. La segunda sala secreta merecería la pena buscarla, pero es que la recompensa de la segunda sala secreta no es tan buena. Bombas de Brimstone, no lo quiero. Libro este no me merece la pena gastar uno de vida por él. Nos vamos. Siguiente piso. Vamos a hacer esto rápido. Segunda librería. Desbloqueamos Bookworm. Probabilidad de disparar doble. Este bicho que lleva un pez que parece el Doctor Who. Luna nos va a venir bastante bien. Creo que tenemos el empuje mejorado por la manzana. No estoy seguro. Ahí tenemos una bombita. Voy a entrar por aquí y nos vamos... Vamos a meternos en la sala de pincho. No voy a entrar en la sala amarilla. Eh, por aquí no era. Era por aquí abajo. No. Voy a llevar el trinque de este por llevarme algo. No quiero entrar aún en la sala del jefe porque me huelo que voy a meterme sin mirar si hay un planetario. Entonces ahora que hay un planetario podemos entrar a la sala amarilla. Pluto. Tiersa. Que hace extremadamente chiquitito. Cuídate muy chiquitito y eres capaz a veces de ir corriendo y atravesar agujeros de estos. Clash Cannon. No lo quiero. Ya lo tengo desbloqueado así que... Vámonos. No me hace falta gastar una bomba que no tengo para pillar ese objeto. Si os fijáis, hasta la voz de Isaac cambia por el tamaño. Viene el chat. Eh... No tenemos... Bueno, tenemos un bebé ya. ¿Me la juego? Es que a ver... Con Joynet me dejaría con... Un corazón y medio. Y esto sería más daño. Mira. Sé que es una tontería. Pero... Me voy a llevar Little Chad. Ah, esto no cuenta para con Joynet. Quería que sí. Vale. ¿La tienda la hemos visto? Pues nos vamos al siguiente piso. Si hubiera sabido que a uno de estos niños no me cuenta para con Joynet... Me hubiera llevado las guadañas. Pero pensaba que sí lo hacía. Al menos las salas amarillas están bien. Ya podemos recoger todas sin problemas. Y si nos hemos dejado alguna, porque me parece que me he dejado una... La podremos recoger después. Esta sala es un coñazo. Y menos mal que tenemos la escalera. Menos rango, no me importa, porque tenemos el coñazo limitado. Vamos, la tienda y la sala amarilla, toda la vez. Muy bien. Anciente Recall son tres cartas. Vamos a ver qué nos dan. Loguish Horns está muy bien. De full, strength y emperor. Me llevo la carta de fuerza. Esto no puedo recogerlo No sé si gaste una bomba Que no quiero Que ahora tengo bombas Tenemos muy poquitas Voy a decir que tenemos una Si tuviéramos al Al Dark Boom Esta run estaría hecha Porque Little Chat no se está dando Corazones cada cierto número de salas Este enemigo tiene un objeto de pacto Me parece Asegurado además Carta de fuerza No es poder Lo cual está bien Y aquí tenemos la sala secreta De Luna Ah, por cierto Luna también te revela Las salas secretas Uy, tenemos un bebé pixelado Estilo Matrix Es que queda un enemigo al menos Me están apareciendo objetos de pacto Porque estoy utilizando el libro este Si no lo usaran No aparecerían Vale, ahora en cuanto Limpiemos esta sala Necesito mirar una cosa En el piso del pie de mamá Necesitamos Una carta De full Vamos, cualquier carta Que nos teleporte Fuera de la sala del jefe Porque como sabréis A esa sala no se puede De esa sala no se puede salir Las puertas están cerradas Algo más No voy a gastar dos llaves Para seis bombas Porque no tenemos suficientes Y me hacen falta las llaves Oh, aquí hay una roca marcada Me hace falta cadencia de tiro Eso sí Papa Fly Yo qué sé Me lo llevo Me gustaría saber Dónde está la tienda Sé que voy a perder dinero Pero... Estaría mal Por eso es que tengo Veintiocho monedas Podríamos conseguir Bastantes cargas Si no hay ningún objeto Que me llame la atención No puedo llevar cargas del libro Vamos bien de daño Tampoco creéis que tanto Porque tenemos Porque tenemos el dinero es poder Si no Pues nada bien Y velocidad también necesito Dinero Aquí está la tienda Menos mal Bote de pirulas El saquito es que merece la pena Porque por tres monedas Está bien Vale Y ahora nos vamos al jefe Una línea recta ¿Está la amarilla? ¿Ya la hemos visto? Sí Vamos por aquí Izquierda Sé que con el libro este Merecería la pena Investigar todo lo posible Pero ahora mismo No quiero Quiero ir a prisa Para meterme en la bolsa Si llevo un objeto extra Oculus Rift Está muy bien ¿Veis? Y ahora ha aparecido una puerta Justo aquí arriba ¿Qué es eso? Nunca me había salido Este aliado Como va de Indabox Tiene aliados aleatorios Puede aparecer esto Ok Corazones azules A parar un tren Vale Necesitamos guardar una bomba Para la carta de The Fool Que va a estar escondida En una calavera Que va a estar marcada ¿Vale? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Disparos eléctricos No sé si funciona Con este objeto Parece que sí Nuestros disparos Van a estar electrificados Entonces si hay algún enemigo Cercano a él Hacemos daño también Está muy bien Tenemos una tienda más aún Aunque estemos en este piso A ver si la encontramos pronto ¡Vida! Gracias Pacto gratis Vale Vamos por aquí A lo mejor le estoy echando cuenta Para con Joined Porque no dispara Es 53 de daño Deberíamos tener más A esta altura Pero bueno Aquí te echas Haces bien Dándome vida ¿Dónde está mi sala amarilla? Minuto 13 Tengo que estar atento Porque quiero entrar A la bolsa ese Y aquí está la del jefe Que no voy a entrar aún Porque si no No vamos a poder salir Ahora lo dicho Va a haber una calavera Que está marcada Una calavera Que tenga una X En el cráneo No sé si es que he picado Algo de suerte Pero me da la sensación De que hay muchos disparos Del himno De los Lucky's Horns La sala amarilla Ya la tenemos No he olvidado mirarlo Trae los disparos eléctricos Ahora me falta encontrar La calavera marcada Que está aquí ¿Veis? Tiene una X De full No lo vamos a usar Ahora ¿Tenemos la borra Secha con él? No, pues no la podemos hacer Y luego volver Entonces nos sacamos Tres objetos ¿Qué tal vamos? Minuto 14 Yo creo que en 6 minutos Nos da tiempo A matar a mamá ¿Y por qué necesitamos Venir aquí? Porque necesitamos Sí o sí La Polaroid O el negativo No importa cuál Entonces me voy a llevar Esto Que es una mejora De daño Y este no me hace falta No me merece la pena Llevármelo ¿Qué tenemos? Lazarus Rax Resucitaríamos Como tal Leo Nos haría Stompies Scooper No lo tengo Pero me voy a llevar Esto Una mosca liada Vamos a sacar Minimitada Aquí Como tenemos Cargas Y el libro Este De la vida De los corazones negros Vamos Disparamos bastante bien Al menos El único problema Luna ya no nos va a servir De nada Porque ya no hay Ya no hay más A las secretas Creo que hay una más Pero ya no No me duráis Amigos Se murió Es que los enemigos débiles Estos Es que ya no aguantan nada Hay algunos jefes Que es que no te van a aguantar Nada Literalmente Entre estos Los disparos eléctricos Que se hacen daño Entre ellos Y tal No sé cuántos jefes Me quedan Pero vamos No pueden quedar Muchos más Un Definer No es un bueno Vamos Pero bueno El Hourglass Con esto Ralentizamos No lo quiero usar Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Soltar aquí dentro El trinket Por si acaso Soltamos el trinket Que no me hace falta Y voy a pillar La carta de The Fool Y la voy a usar Entonces esta puerta Se abre Si dejamos aquí La Polaroid O el negativo Dejar el trinket Lo dejo Porque hay una mecánica especial Que creo que no está Desbloqueada aún Pero si está desbloqueada La tenemos ahí ya Cuidado con estos ojos Porque son muy graciosos Porque tú te mueves En cuanto te ven Vienen a por ti Aquí hay sal amarilla Así que os la dejéis Si podéis Ah En esta sala No hay jefe Eso teniendo en cuenta Pero si que hay tienda Y sala amarilla Vale No puedo pisarlo No me hace daño Con los pinchos Estamos fuertotes ¿Eh? Con el dinero es poder No mucho Pero suficiente Es más Os puedo decir Me falta Velocidad aún Estas calaveras Hacen daño por contacto Pero también Te pueden A ver Voy a utilizar de San Vale Voy a utilizar de San Ahí por si acaso Te pueden hacer daño Pero ese aura Si se te acerca Ese aura Ya no tocarte Acercarse Te maldice Entonces te quedas Unos segundos Sin poder disparar Buena Buena Miguel Buenísima Tirando llaves Porque nos sobran Vale Pues no había tenido Ni una sola tienda Así que nos vamos a quedar Con todo el dinero Vamos a mirar La última sala amarilla Que tenemos Tenemos una más Porque no hemos abierto Una de ellas Pero bueno Ya esto no va por tiempo Podéis entrar Como queráis Podéis acceder A la sala que queráis Con el tiempo que queráis Que tenemos Objeto aleatorio O el PDT No quiero ninguno Nada Podemos entrar A la sala del desafío Desde la sala Desde la sala de pinchos Vale Voy a ver que tenemos En la sala En la sala del desafío Un objeto Un cofre Y los pijamas No lo voy a pillar aún Voy a esperarme A derrotar al jefe Este Porque este sabía Que me iba a hacer daño Que te veo el salpicón A este si le ves Por donde Ese ataque es muy raro Que lo haga Hemos desbloqueado Aquí Hena Es muy raro Que haga ese ataque Pero bueno Nos llevamos pijis Que son cuatro corazones azules Y nos vamos No volamos Vamos mal de velocidad Pero yo creo que Nos podemos pasar Este jefe sin problema Ya por la derecha Para abajo Y recogemos Las notas de papá Hace comenzar El ascenso La podéis empezar A escuchar voces Que son conversaciones De Conversaciones Entre nuestros papis Y lo que tenemos que hacer En vez de ir hacia un agujero Es ir hacia arriba Mirad El trinket no se ha transformado O sea que Esa mecanica no está desbloqueada aún Lo que nos hace falta ahora Es encontrar Las salas donde esté la luz Para volver a casa De Magician Sí, me la puedo jugar Con esta carta mejor Tenemos vida suficiente Tenemos vida suficiente Como para hacer esto Y si recibimos daño Tenemos el libro Cuidado Cuidado que aquí Los enemigos Algunos están potenciados Aparte del daño Que te van haciendo Y tal Con la carta de default Te llevan directamente Hacia la luz Pero no lo quiero La primera vez que hagamos Este reto Va a ser fácil Esta ruta La segunda Nos tendremos que llevar Un objeto Que cuenta como carta O sea Como el espacio De las cartas Que contará como Un espacio De las cartas Y nos lo tenemos que llevar Cada vez que queramos Llegar a esa ruta Porque con ello Desbloquearemos Un personaje A ver si me van a matar Ahora El dinero me lo tengo que llevar Porque tenemos 99 monedas Ahora mismo Y nos podemos llevar Bastante daño Con ello Hay un objeto Que te permite En vez de llevar 99 Llevar 99 Es la mejor De daño con esto Es brutal No me sirve de nada En el primer piso De esta ruta Suele haber un Suele haber un niño Que te pide dinero Y te suele dar Un objeto de vida Esta sala por ejemplo No hemos entrado Y nos hemos dejado Magic Burso ¿En serio? Pues una mejora De daño Brutal Llevamos un aliado Que es un niño Atropellado Por cierto Y aún así Nos falta daño Fijaos que me cuesta Matar a este enemigo Vale Para un cita azul Que no nos podemos llevar Una lástima La carta del caos No nos sirve Para ahora no Ya es un poco tarde Espérate que lo pone Que es una definición Derrota a todos Los enemigos Excepto a Delirio Mira a bestia El enemigo que vamos a ver Y este ya es el último piso ¿No? El basement 1 Aquí es donde hemos roto La run Ya desde el principio Nos ha faltado daño Eso sí Pero no hay que negarlo Y nos volvemos para casa ¿A dónde vamos? Pues vamos a casa Literalmente Y estamos en La habitación de Isaac Boom La historia de todo esto Es que se supone Que el niño Cuando tiene miedo Se esconde En una trampilla Que hay debajo de la alfombra Y casualmente No lo hay Pues por la ruta Tenemos un Mario Tenemos un Pasillo muy largo Con un cuadro Por ejemplo Que está aquí abajo Con una cara tachada Que hace referencia a su padre Todas las caras del padre Están tachadas Y aquí está el sofá Donde mamá se quedaba viendo Los mamás televisivos Y él estaban metiendo La cabeza llena de mierda Entonces Abrimos esto Y desbloqueamos la red key ¿Qué es esto? ¿Un segundo? Vale Una explicación Y rara Y si os fijáis Con esta llave Podemos abrir algo Como esta puerta roja Que se ve muy poquito Pero yo si la veo Si la abrimos Tenemos aquí a un personaje ¿Qué es esto? Se parece a Eden Hemos desbloqueado a Eden Pero Eden está roto Y un desafío Ya lo veremos Ese desafío Y esa es la habitación de mamá Que no se puede hacer nada Originalmente Si hay espejos de estos Que antes había espejos En la sala principal Podrías cambiar tu skin Por ejemplo Por decirlo así Si no te gustaba el diseño Y como estaba tu personaje Le ibas Ibas tocándolo Y te ibas llevando Ibas cambiando el diseño Y al salir por aquí De repente ¿Qué pasa? Se ha cerrado la puerta Vale Esto ¿Qué narices es esto? Dogma Un bicho que sale de la tele Entonces Este tío es inmortal Pero la televisión no La podría jugar bastante Pero tened cuidado Con ese movimiento Porque es bastante fastidioso ¿Os acordáis de Radiance? De Hollow Knight O Destello ¿Dónde se llama Destello? ¿Dónde se llama Destello? ¿Dónde se llama Destello? ¿Dónde se llama Destello? Tiene un número ilimitado De impulsos No siempre son Tres, cuatro Y ya lo hemos derrotado Pero Ahora tiene el pero Entra una cruz gigante Le pega en los ojos Y ahí se convierte Es como si El espíritu de la televisión Le hubiera Seguro dentro La casa se está cayendo Pedazos ¿Qué pasa? Es esto Os presento a la bestia La representación Que tiene a Isaac De su madre Una de esas representaciones Tened cuidado Con este modo Porque aquí Estáis en Una altura En vez de estar Moviéndose en el suelo Y muchas veces El juego se buguea ¿Vale? Entonces como tenéis objetos Muy rotos Que empujan El enemigo demasiado Podéis buglearlo Fuera del escenario Y no matarlo Hemos empezado Con un Holy Mantle Que ya lo hemos perdido Pero bueno Y estamos volando ¿Por qué? Porque es necesario Cada enemigo de estos Te suelta dos cargas De la activa Así que aprovechadlo No os quedéis en el humo Con este enemigo Porque os puede matar Las estadísticas Han desaparecido Por ejemplo Los objetos también Porque necesitan Mucha visibilidad Aquí al fondo Se puede ver Como están Los cuatro jinetes Del apocalipsis Pero La versión ultra Normalmente Nos enfrentamos A la versión normal Y a la super Pues este es el único sitio Donde puedes ver La versión ultra Intenta perseguir Y no puede Pobre Cualquier cosa Que toque el suelo O dadlo por despedido Si tocáis la lava También os queman Ya se colocó la rift Calaveras inmortales Ya solo queda Mami Podéis soltar de bomba Si queréis Ya no os van a hacer falta De esta ruta No se sale Nos intenta absorber Y ahora Hacia el otro lado Vale Le hemos derrotado Una fase muy rápido Cuidado porque Estas estructuras Algunas se pueden caer Solas Las que tienen un agujero Y si os fijáis La bestia Se está destruyendo Y se murió El cielo El cielo El cielo Se abrió Y una línea La luna Llega Se acercó En la tierra Smidi La madre De las harlas Y Smidi La tierra La sangre En una Algo El 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 padre murió el perdón de su hijo. Vio a su padre los dejando sin volver a decir adiós. Vio a su madre dormir y a su padre tomando dinero de su bolsa. Vio las luchas de la noche que tuvieron que mantenerlo en la noche. Y la culpabilidad que se sentía por lo que tenía que hacer. Vio el dolor de su padre robaba dinero en casa. Vio a su sombra en el clóset esperando por él. Cuando se levantó, sentía que sus espacios se desplazó de su cuerpo. Su tristeza, su preocupación se retiró de su ser. Cuando se volvió más ligero, su asiento se volvió más rápido. Vio a su verdadera compañera vivo y bien. Vio a su madre y su padre juntos, tomando a los demás. Vio a su madre lo besando en la cabeza después de haber dicho sus oraciones. Y la comforta en saber que alguien estaba viendo sobre él. Claro, todos estos dos son pasados. También hay imágenes de cuando la madre era buena. Y los ojos de sus padres, llenados con alegría y optimismo. Y luego... Vio nada. ¿Estás seguro de que es como quieres que la historia termine, Isaac? Tú eres el que escribierta, pero no tiene que terminar de esta manera. Aquí, ¿cómo podemos decirlo de una manera diferente? ¿Para un final feliz? Ok, padre. Muy bien. ¿Estás dormido? Sí. Ok. Así que... Isaac y sus padres vivieron en una pequeña casa en el lado de él. Estás cambiando. Entonces, ahora tenemos muchas cosas que desbloquear. Y nos faltan incluso personajes de esta ruta, ¿eh? O sea, de esto nos falta un personaje aún por desbloquear. Entonces tenemos que desbloquear a todos los personajes, jugar esta ruta hacia arriba con todos. Desbloquear a todos los personajes y hacernos toda la plantilla después con todos estos personajes, más el que falta que no aparece aquí. Espero que os haya gustado este episodio y, si es así, nos vemos en el siguiente. Chao.